Por favor, por favor, pero aquí no nos pueden ver nada... ¡Y chicos! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va el cafecito! ¡Ya va! Sí, va a haber que tenerle paciencia a lo con esto de la maternidad, ¿eh? Sí, sí. Yo pensaba darle el día mañana. Ah, sí. Ah, qué bien. ¿Quién será el padre? ¿Quién será el padre de ese chico? Es dulcorante, falta dulcorante. No, se traían todos. No, no, eh... Pero vení, mago. ¡U agua! Falta, agua, falta, falta un poquito de agua. ¿Qué tal? ¿De qué estaban hablando? De nuestra Eloisa. ¿De quién será el padre? ¿Quién será el padre? Pero, che, a lo mejor no es ningún tonto el padre. Puede ser un abogado, qué sé yo, un tipo como vos, Rafa, un abogado, como vos, Mauri, digo, el padre del chico de Eloisa. Un tipo normal. Aunque, ¿sabés qué? Ningún tipo normal yo creo que pueda llegar a ser, ¿no? ¡Qué feo lo que decís! ¿Qué pasa? ¡Pero qué feo lo que decís! ¿Qué pasa? ¿Que sos discriminadora ahora? ¿Que somos todos perfectos? ¿Que no se pueden enamorar de...? ¿Por qué tienen que...? No, pero ¿qué pasa? Mauri, calmáste, viejo. ¿Qué pasó? El convicio no es mucho. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pusiste así? No, lo que yo quiero decir es que... No, está bien, no, pero contenete un poco, madre que te parió. No, perdón, perdón, mi vida. No, perdón, mi vida, perdóname, no, perdón, 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 no lo pasa, estamos con unos pruebas en el estudio, ¿no? Sí, en el estudio, sublima. No, mi amor, te amo, te amo. Bueno. ¿Bueno qué? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, el café, qué bueno, dije. Ah, mi amor, sí, está rico, ¿no? Igual no tomes mucho, porque vos te hace mal. Sí, después no dudar, mejor da lo que decís. Che, ¿se acuerdan que yo mañana paso el día en una quinta, ¿no? Con unas amigas. Ah, sí, sí. ¿Estás invitada, Patric? Ah, sí, pero yo tampoco me puedo ir, ¿eh? No, vos tengo un programa con unas amigas mías. ¿Con qué amigas? Con, con Michi. Ah, ¿cómo está en Noruega, Michi? No, con Michi no, digo que con Michi no, no voy a ir porque está en Noruega, con dos amigas, te voy a dar de María Sara y Tuki. Sí. Con ella, con ella me voy a pasar el día. Lindo. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Estamos tan solitos los varones, nos quedamos solos. Ahí está, porque nosotros hacemos plan. Muy bien, muy bien, vamos todavía. Qué lindo. Bueno, vamos a dormir, ¿no es cierto? Vamos a dormir. Vamos a la nonona. Vamos a ser nonito. Vamos a ser nonito. Mañana jugamos en el bosque mientras el lobo no está. Yo me tengo que ir ya. Ah, pero no le puedo decir a Aylo que se tome el día libre, porque si vos te vas... Sí. Sí. Ay, por favor. Después levanto todo, no te preocupes si me voy. Por favor. Yo te puedo alcanzar donde vas, no hay problema. Mami, de paso la llevo a esta chica. ¿A Aylo? A Aylo, a Aylo, no me acordaba. Ah, bueno, listo, yo le voy a avisar y le voy a buscar las cosas. Ahí está, yo la llevo hasta el colectivo, está bien. Muy atento que llevas a Alejandra también, te agradezco. No, por favor, no, por favor. ¿Aquí no tienes que hacer, no? Sí, obvio, yo ando. Ay, mamita. Vamos a estar solitos, solitos. Ay, me encanta, me encanta. Disculpe una disculpa, pero que me quiten los varones. ¿Sí, Mucamelo, Isa? No, yo lo que le quería decir es que yo sé muy bien lo que pasa. ¿Qué pasa, que usted a veces es muy bueno conmigo? ¿A veces? ¿Por ejemplo, cuándo? Y porque hoy yo me puedo ir a mi casa temprano porque la señora se va con las amigas. No, la señora, no, la señora. Sí, yo también. La señora, señora Patricia también se va. Eso es la que no sepa. Discúlpame, ¿yo le interrumpí algo a usted? No. ¿Por qué? No, nada, nada. Estoy levantando la mesa, no pasó nada. No, si yo le hablaba de la levantada de mesa, no le hablaba de otra cosa, ¿eh? Porque yo le interrumpí otra cosa. Para nada, para nada. Y ahora yo vuelvo a lavar en un ratito. Habla fuerte, está hablando muy fuerte usted, ¿eh? Gracias, sí, gracias. Está muerta. ¿Qué es lo que le hace? Te parto, te parto. ¿Qué es lo que le hace? No me toque el pan dulce porque no se puede leer. No. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es? La tarasca, la tarasca. Patacones, tengo patacones. ¡Qué cosa dulce que te dices! ¡Qué cosa dulce! ¡No, y yo! ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? Yo le decía, fue el degenerado, fue el degenerado, fue el degenerado. Que se vayan los degenerados, que se vayan. ¿Qué es eso? No, no, que yo le estaba haciendo la representación. Cuando los degenerados que me quieren tocar en la estación. Sí, los de allá de la barra de la estación que están ahí con el... ¡Vamos, vamos, vamos! Me quieren tocar la carne. Sí, sí, vamos, vamos. Mi amor, tenés tu solito. Ay, ya lo que te preocupas. Anda y divertite, mi amor, por favor. Sí, ojalá me pueda divertir, si no llueve. ¿Por qué pensás que va a llover? Sí, no pienso, escucho de los truenos. Ay, no, ojalá que no llueve. ¿A qué hora volvés, Mauri? Cuatro, cinco, más o menos. Hay tiempo. ¿Y por qué? Y para hacer lo que tengas que hacer, digo. Sí. Bueno, vamos, vamos. Chao, chao. Que disfruten, ¿eh? Disfruten mucho. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Ahí lo hice. Se va, lo hice. Suerte, Loíza. Vamos a disfrutar mucho, ¿eh? Nos convoca el momento del socio. Pregunta para ir al paraíso directo. ¿Cuál es la versión local de Cantando bajo la lluvia? Ay, no sé. Cantando bajo la ducha. Ay, me encantó. Ay, Rafa. Errar es humano. Perdonar es divino, pero pecar es barro. El que esté libre de pecados no sabe lo que se pierde. No, 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 no. Cagamos. Rafa, ¿te fuiste? No. ¿Dónde estás? Ya salgo, me estoy bañando. Ah. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? ¿No te habías bañado ya? Sí, pero por arriba me bañé. Ahora le di un fuerte como se debe hacer bañar. Ah, me diste una idea. ¿Eh? Tomáte la, tómala que yo voy a estar con mi hermosito y nos pegamos una enjuagada. Mi licorcito. ¿Te querés enjuagar con el licorcito de guinda? Está ahí en el bar. Anda, tómatelo, tómatelo. ¿Qué licorcito? El licorcito que vos querés tomar, tómatelo que está en el bar. Anda, tómatelo. Anda que yo, eso te va a gustar, ya sé que lo querés. Te va a gustar. Te va a gustar. Anda, anda, anda. Anda. Mi amorcito. No, 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 señor. Dijo licorcito, licorcito de guinda, el que me gusta a mí que él le quiere. Lo único que te digo es que si Mauricio tiene una aventura, yo voy y le muestro lo que tengo yo. No, señora, ¿por qué? ¿Por qué te tenés que poner mal si tuviera una aventura? ¿Eh? O sea, ¿qué tiene? ¿Vos sabés qué tiene? No, no, dije si tuviera una aventura, no que tiene. Que si tuviera una aventura. No, 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 no. El señor llega a tener una aventura, yo lo reviento. Dale, que va. Que yo me vaya de casa no significa que él se tiene que ir de pesca. Acá, acá no se tiene que ir de casa ni de pesca a nadie porque se pudre todo. Mauricio, ¿venieron por gente? No, ¿qué haces? ¿Por qué te hice así? Yo no te estoy cuenta que te hablé del licorcito de guinda, te las cuentas porque Patricia está en dormitorio. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿No se fue? No se fue, le dolió la cabeza y no se fue. Anda, a ver, 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 a ver. ¡Hazle! Ay, mi amor, ¿viste? La lluvia no se arruinó todo. Decímelo a mí. ¿Qué? ¿Vos no saliste? Ay, no, justo me llevaron que se suspendió así que no me fui. ¿Qué pasó? Y llovió, llovió. Ah, sí, no, por eso volvió el loiza, para... por eso había con la cosa en la casa, ¿no? Ah, al final se queda. Sí, sí, sí. Sí, yo me quedo porque yo lo que no quiero es que nadie me regale el sueldo, ¿eh? Permiso. Sí, adelante. Bueno, la lluvia no nos dejó hacer nada. Nada. Otra que nada, yo la pasé bomba con mi cuñada.